Hola mi gente, el video de hoy va a ser bien corto, es un video en donde voy a mostrar donde he comprado este bebe que es el bebe que yo utilizo para mi Barbie y lo compre hace dos años por 14 liras aquí en Turquía y venía con una cunita y diferentes accesorios quiero dos de estos así que tengo a mi otro bebe que he comprado hoy en una tienda que se llama Toy Shop aquí en Turquía y es un set que viene con una hermanita y también viene con el bebe o la bebe y viene con un carrito y viene con diferentes accesorios esta es la hermanita que se parece mucho a Kelly, la hermanita de Barbie y como pueden ver aquí hay diferentes accesorios me ha costado 22 liras con 90 centavos y en la parte de atrás podemos ver el diseño del carrito al bebe o a la bebe con su hermanita y vamos a empezar por abrir la caja para ver que trae si a ustedes les interesa cualquiera de las cosas que vamos a ver hoy déjenme saber en los comentarios en la parte de abajo y podemos realizarlas también también tengo un video de como hacer tu propio bebe para Barbie así que si quieres ver este video puedes verlo en el enlace que está en pantalla haciendo click aquí tenemos una bolita para que el bebe juegue y es como si fuera un cuadradito con diferentes letras y también tenemos a un caballito que es un caballito con rueditas algunas de las cosas no se le ven los detalles ya que esas cosas son del mismo color pero si le pintamos el detalle se puede ver tenemos a un patito que viene con llaves y tenemos a un osito que es un osito para morder para los dientes para los bebés y tenemos aquí una tetera o biberón yo diría que se llama biberón y tenemos aquí también un vasito que se llama en inglés tipicop que es para niños pequeños y tenemos en el otro lado lo que sería un chupón y tiene un corazoncito en la parte de arriba tenemos una para los dientes de los bebés nuevamente y tenemos aquí una bolita que es una bolita para jugar tenemos un platito dividido con su tenedor y su cuchara nuevamente cualquiera de estas cosas son bien fáciles de hacer así que déjenme saber en los comentarios si quieren ver cómo hacerlas y también tengo un video de cómo hacerlas en la pantalla ahora mismo que es el video que yo hice anteriormente y ahora vamos a ver a la bebé en sí la bebé tiene una colita en el lado y también tiene pantaloncitos, tiene una blusita y tiene sus zapatitos de color morado tenemos al carrito y el carrito tiene diferentes colores tiene morado, tiene rosado y también tiene una capucha es bien fácil de hacer este carrito así que déjenme saber en los comentarios si quieren que yo lo haga tenemos a la bebé acá que tiene un jumper como ropa y yo voy a hacer un video próximamente de cómo hacer pañales y hacerle ropas a los bebés de la Barbie así que miren ese video también aquí tenemos el bebé original que yo había comprado y podemos ver que ahora tengo mis gemelitos pero eso va a cambiar bien pronto porque lo voy a personalizar y en el video aquí les voy a dejar algunos enlaces en donde pueden comprar diferentes tipos de bebés para Barbie los que vinieron originalmente con Barbie y también los otros que son de diferentes marcas y en qué sitios se pueden comprar ya que aquí lo he comprado en tiendas en Turquía pero entiendo que muchas personas no tengan ese tipo de tiendas también tengo un video de cómo hacer tu propio bebé para Barbie así que si quieres ver ese video puedes verlo en el enlace que está en pantalla haciendo click y bueno, espero que este video haya sido de tu agrado y nos veremos en el próximo video ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!